Buenas chicas, ¿cómo están? Espero que estemos muy felices de hoy. Aquí Doherman, el primer sorteo, concurso, lo que quieran, un raffle, que dice raffle. Como dice el título, gente, 5 personas se van a llevar un deporteado cada uno, o sea, cada quien con 5 deporteados deben dejar su nombre de fin, aquí en el canal, déjenlo ahí, pongan su nombre de usuario, y ahorita, y a las 5 de la tarde del día 3, o sea, que es el punto de hoy, que va a cerrar el conjunto, vienen hasta las 5 de la tarde, y se va a hacer el sorteo para las personas, porque solamente se va a durar por hoy, el sorteo, hay que ver que sean rápidos, pongan su nombre de fin aquí, los que necesitan decirles que hagan una cuenta de fin, les voy a regalar el F4DA2, que contiene el F4DA1, y uno complejo, trae todo, trae todo, todos, todos, como necesito la campaña, hace todo esto, es una pantalla, pero eso es el tiempo, gente, y nomás también sé el año, porque es el truquimbo a la cara, el truquimbo, se van a poder un montón de este tiempo en el canal, y se dice, vamos a regalarle por día, igual que el año es para nada, el día pasado también regalé, pero fue en el Facebook, se dice, hay un video sin YouTube, y dice, hay que repartir un YouTube, ¿eh? Así que nada, gente, espero que se nos unan a mí, al Caswell, con los premios que estamos regalando en este momento, y pues nada, gente, muchas gracias por haber compartido con nosotros este 2017, y nos vemos cuando me den ganas de subir un video, hasta la próxima, y a 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 la próxima, como sea, no ocupan estar en mi canal suscritos, solamente dejen el piche y el número ahí, ya, 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 ya.